Ruth Casa Editorial es la comercializadora y distribuidora en Cuba y el resto del mundo del libro digital cubano. En esta plataforma el lector encontrará más de mil ebooks de 39 casas editoriales cubanas, entre las que destacan Cuba Literaria, Letras Cubanas, Arte y Literatura, Capitán San Luis, Editorial Abril, entre otras. Para acceder a la compra online de sus títulos, es muy fácil. Desde Cuba debe tener acceso a internet en el móvil, en la PC u otros dispositivos digitales y mediante la plataforma TransferMóvil tener asociada una tarjeta telebanca a servicios de pago. Si entra por primera vez a nuestro sitio web www.rutienda.com debe crear una cuenta e iniciar sesión con sus datos personales. Proporcione un correo electrónico y una contraseña. Una vez dentro de la plataforma puede navegar y ver las secciones o seleccionar uno o varios ebooks para comprar en el carrito de compras en la pantalla principal o entrar al libro y seleccionar añadir al carrito. Una vez añadidos los productos debe hacer clic en proceder al pago. También puede modificar la cantidad de artículos o continuar comprando, verificar sus datos personales y continuar. Luego en la APK TransferMóvil debe marcar pago en línea y que está de acuerdo con los términos y efectuar el pago. Una vez aparezca el código QR se debe abrir la aplicación y se cargará automáticamente esta APK en su móvil. En caso de realizar la compra online desde la PC debe abrir TransferMóvil en su teléfono en la opción pago en línea, escanear el QR y efectuar el pago. Por último, luego de recibir el SMS de confirmación de pago en TransferMóvil si paga desde Cuba o confirmación de pago del banco si paga desde el exterior, ir al correo proporcionado en la plataforma y encontrará una confirmación de pedido donde podrá descargar la factura y los libros al hacer clic en la referencia de la primera columna. RUT Tienda, plataforma digital para la compra online de libros cubanos que ofrece un pago confiable mediante la pasarela TransferMóvil con un código QR de forma rápida y segura. RUT Casa Editorial, 20 años convirtiendo sueños en realidades.